Había una vez un país de espíritu sumiso que hasta para tener fe tenía que sacar permiso Ovarios y testículos por pisos, artículos que iban en contra de sus beneficios Tú te comprometes porque si no hay compromiso te meten lo que te meten y eso te lo garantizo Si no te sometes serás el banquete, el edificio y te montarán huevos de los mismos vecinos del piso Nadie se quiere quemar por eso han pedido juicio ocultando lo que piensan la decencia presidicio Coincidencia en el discurso de aquellos que lo reviso cuando mienten proponiendo un presidente vitalicio Así es como lo quiso, ovejas de rebaño somos honducidos por un pastón que nos hizo daño Incultándole a su pueblo el desconocimiento y excluyendo a que se atreva a tener otro pensamiento La alianza is back, es el momento, di punto verso, nueve milímetros